La intervención tuvo lugar en la salida del puerto de Algeciras cuando los guardias civiles que estaban de servicio en sus funciones de resguardo fiscal del estado observaron un vehículo circulando que se acercaba a la salida y cuando un componente fue a pararlo su conductor realizó una maniobra brusca cambiando de dirección. El modelo y marca del vehículo se comunicó a los componentes del control norte y a las patrullas de seguridad de la guardia civil del puerto de Algeciras siendo interceptado. Identificado el conductor se inspeccionó el interior del coche localizando 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando en su interior. La unidad de análisis de riesgo compuesta por funcionarios de vigilancia aduanera y guardias civiles instruyeron la correspondiente acta por infracción administrativa de contrabando.